buenos días familia hoy segundo día de la ruta estamos en bausen y vamos a ver si encontramos una cosa bonita con una historia bonita que os va a gustar bueno un poco triste pero es una historia romántica este es el alentamiento así mira bausen tiene alguna pequeña cuesta que otra esto es un buen desnivel bueno de momento qué tal les parece el pueblo bonito no un chiquitín muy bonito muy bonito solo siguen pajaritos pajaritos y pajaritos tenemos que ver la iglesia vamos de camino al sitio que os queremos enseñar pero estamos en julio a pesar de ser entre semana no vas a decir ya dónde vamos vamos a esperar hasta el final tenemos una pequeña romería hasta el camino claro estamos de vacaciones es un sitio muy bonito muy idílico y hay mucha gente hace años que no me columbí y hemos llegado a donde os queríamos enseñar el cementerio más pequeño del mundo un cementerio dedicado a los amantes de bausen o el cementerio de teresa porque solamente teresa es la que está aquí en terraza un amor incondicional una leyenda única entre el cielo y la tierra esta es la historia de teresa la joven que luchó por su romance con su primo francisco y es que cuando la joven murió se le negó la sepultura en el cementerio del pueblo ya que tuvo hijos sin haberse casado antes esto provocó que los vecinos construyeran uno civil para la joven casi 110 años después la difunta teresa sigue siendo la única residente del lugar la pareja teresa y francisco conocidos como los amantes de bausen un pequeño pueblo del val de arán se enamoraron a principios del siglo 20 y como muchos jóvenes de la época estaban unidos por lazos familiares eran primos y es que en aquel entonces los apellidos de los pueblos de la montaña no importaban lo que sí importaba era la casa a la que se pertenecía bueno vamos a seguir ruta hemos visto el cementerio de teresa y ahora vamos que hemos visto en el mapa que hay un árbol del enano no sé qué con un nombre muy raro y ya por curiosidad vamos a ir hasta allí bueno hasta aquí hemos llegado quería enseñar los enseñaros algo que ponía en google el árbol encantado el árbol dejadme mirarlo a ver pero yo os digo el nombre porque no me acuerdo cómo se llama el árbol del enanito de garano bosque no ha habido narices de encontrarlo y tampoco hay ninguna foto en internet así que ya nos damos la vuelta y volvemos otra vez para bausen como salido de un cuento nos encontramos con bausen pequeño pueblo de los pirineos anclado en el valle de arán y último pueblo antes de entrar en los pirineos franceses pertenece a la herida en el bajo arán bausen se encuentra tan cerca del famoso río varón tan solitario como mágico y tan bien cuidado que produce esa sensación de alegría al descubrir algo increíble que se esconde a buen recaudo y sólo algunos tienen el privilegio de encontrar a nuestros ojos es un pequeño tesoro del pirineo catalán que se esconde a los pirineos franceses pertenece a la herida en los pirineos franceses los pirineos franceses pertenece a la herida en los pirineos franceses la herida en los pirineos franceses la herida en los pirineos franceses